El cuerpo de una mujer, un trozo de tela y las puntadas justas para sujetarlo todo. Así que esto va el balanchéguen. Mi vida ha sido el trabajo, el estilo, la discreción, la exclusividad, la supervivencia, el miedo, la traición, la resistencia. París, Madrid, el etario, Nicolás y Virgilio, Garamón, Blatio, la prensa, Dior o Givenchy, Chanel. Todos crearon el misterio valenciar. Una cosa es lo que te dicen en la cara y otra lo que luego escriben. Nunca me ha gustado mucho el social y nunca me he considerado un artista. Lo que quiero es cosar. Marlene Dietrich, ¿creéis que él? Ahora voy a vestirlo a usted el día que se corona como reina de Bélgica. Por fin hay un rival para Valencia. ¿Es John Dior, el figurinista? ¿Crees que te está copiando? Algunas de nuestras mejores clientas se han pasado a Dior. Todas mis clientas tienen algo que no les gusta. El trabajo es que no se nota. Alguien nos ha puesto en el punto de mira. Yo no voy a exponerme ahora. No quiero saber nada de la alta costura. No puedo con este mundo. Me da miedo lo que se diga de mí cuando yo no esté.